¡Aquí te cajón! ¡Para que tal! ¡Quién está a la madre! ¡Quién cuín y otóma! ¡O princesa! ¡A tu rubeca! ¡O me amando! ¡Con kimado tolu! ¡Coy! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Táine cuín y uró! ¡Chao! ¡Facaré a tu! ¡Aquí! ¡Tú honga tíle más a tu acuadí! ¡Coy! ¡Tú pe conmigo hingga coppáe! ¡Eco! ¡Aná! ¡Cáho! También. ¿Y qué es? ¿Qué es lo que te parece? ¿Qué te parece? Si te parece, no te parece que te gusta. No te parece que te dice, no te parece. Estoy en serio, pero no te parece que te parezca. la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!